Y arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable que en el último lugar a Sheriff Pete. En la delantera aparece Quique Azul, a su lado Venancio, por fuera Fuego Salvaje. En el cuarto lugar ha quedado Ganesh, apenas a dos cuerpos de los punteros. Quinto por dentro Sheriff Pete, en el último lugar Di Lorenzo. Van a tomar el poste de los últimos 900 de carrera. Venancio es el puntero, un cuerpo de ventaja. Apura Ganesh en el segundo lugar, a medio cuerpo también corre Fuego Salvaje por fuera. Cuarto ya Quique Azul, a tres cuerpos, a seis cuerpos corre por dentro Sheriff Pete. En el último lugar Di Lorenzo, faltan 600 para la meta. Por fuera pasando Fuego Salvaje, a medio cuerpo quedó Ganesh. En el tercer lugar por dentro Venancio, a dos cuerpos, a cinco cuerpos Di Lorenzo. Enseguida Quique Azul, en el último lugar Sheriff Pete. Están girando la última curva, Fuego Salvaje adelante. Di Lorenzo pasó al segundo lugar, tercero Ganesh. Faltan 250, Fuego Salvaje por fuera Di Lorenzo. Faltan 150, Fuego Salvaje a cuatro cuerpos Di Lorenzo. Faltan 100, Fuego Salvaje cómodo. Cinco cuerpos, segundo Di Lorenzo. En su debut, Fuego Salvaje primero. Enseguida Di Lorenzo, Sheriff Pete, Quique Azul, Ganesh. Último Venancio. Y así llegaron.